Era el general más preparado de todos. A pesar de haber sido autoridacta, hablaba fluidamente tres idiomas, leían otros dos más, fue ser un hombre muy preparado. Resulta que cuando se hace la lucha por la independencia del municipio, el que es gobernante entonces, el general Gabriel Leiva Velázquez, edita unas obras de trocistas sinaloenses en dos tomos, y resulta que los lleva empastados, sentían muy bonitos, al presidente de la república, y entonces es candidato, había sido candidato, ya presidente Adolfo López Mateos, y es Adolfo López Mateos el que le recomienda prácticamente, empieza a leer la obra y empieza con la A, y dice Alvarado, y dice, no, pues este es para mí un gran ideólogo de la revolución, el creador del México moderno. Las ideas de él, que se plasman en su libro La Reconstrucción de México, tienen completamente vigencia actualmente. Entonces las ideas de él, es la idea del Seguro Social, gran parte de la reserva agraria.